Una prenda clásica que se puede combinar con un sinfín de estilos son los pantalones de mezclilla. Por ejemplo, puedes usarlos con blusas bastante larguitas si es que así te gusta o lo puedes usar con la blusa adentro del jeans. Muy bonitos la verdad, hay que aprender a hacer las combinaciones perfectas para que nuestro office luzca espectacular y se vea muy bonito. Muchas personas a veces tienen miedo a las combinaciones, pero tenemos que arriesgarnos a los colores, a los estampados. Pero si aprendemos el arte de combinar tonos, texturas y lograremos darle un toque distinto al look. Por ejemplo, cuando combinamos las rayas, cuando combinamos animal print, cuando combinamos una bufanda, tenemos que saber cuándo y en qué momento nos va a quedar bien ese atuendo. Así de que si prefieres los colores neutros para la ropa, puedes usarlos también, pero siempre y cuando use blanco, negro, gris, azul. Puedes resaltar el color con tus zapatos, con tus bolsos y demás accesorios que te guste usarlo. De esta forma, tu atuendo lucirá lindo y con mucha vida. Así de que espero que te guste, suscríbete a Tic de Silvana. Siempre en cada video va un consejito en el cual yo sé de que a más de 100,000 personas lo ven, dos o cuatro, yo sé que lo van a poner en práctica. Así de que espero les guste y déjenme un comentario para saber que llegaron hasta el final del video. Esta tendencia de los pantalones de pantalón de mezclilla, ya saben de que es algo que viene de épocas. O sea, este pantalón, ¿quién no tiene un pantalón de mezclilla? ¿Cuántas veces no nos ha sacado un pantalón de mezclilla de apuros? O sea, es algo bien tradicional, lo podemos poner con blazer, lo podemos poner con blusas normales, con camisetas, con de todo lo podemos poner. O sea, el pantalón de mezclilla se adapta a cualquier blusa. Así de que espero que te guste. Yo sé que tienes en tu armario un pantalón de este. Por otro lado, unos pantalones demasiado cortos pueden lucirse muy poco formal si se trata de un office empresarial. O de noche, pues recuerda que el usar tacones se vuelve más notorio que a tus pantalones le hace falta un par de centímetros. Así de que tengamos cuidado con estos pantalones que son cortos, porque cuando nos ponemos el tacón nos quedan demasiados cortos. Así de que para oficina les recomiendo yo, si van a usar pantalón de mezclilla, que lo usen normal, que lo usen larguito, a cabal al tacón. Así de que tengamos ese máximo cuidado para que nuestro office no se nos vea feo, no nos vea cuto. Así de que yo las invito a que se suscriban, a que lo compartan y que me dejen un comentario para saber que llegaron por allí. Silvanas y Silvanos, espero que les guste este video, pantalones de mezclilla con blusas estampadas 2020, muy lindos y muy a la moda. Tic de Silvana, video todos los días y la suscripción es totalmente gratis y la compartida también. Lindos y atractivos accesorios.